No hay muerte, no hay necia Una noche más Siempre dolor Deja de llevar Y dile adiós Una noche más Siempre dolor Deja de llevar Y dile adiós No llores por él El momento ya se fue Protege bien tu corazón Y no tengas miedo de ser tú Vive y sabrás Que este juego del amor Duele No hay muerte en Venecia Si tú no lo aceptas Y dile al mundo Sin temor Lo que quieres Eres diferente No hay muerte en Venecia No hay muerte en Venecia Y CIU Gracias.